Hola familia Torrefuerte, qué alegría poderles saludar en esta mañana 6 de enero y bueno pues la pregunta obligada en esta mañana es ¿qué les trajeron los reyes? si hay pequeñitos por aquí o ya no tan pequeñitos pero quieren compartirnos qué les trajeron los reyes cuéntenos por favor aquí en el chat platíquenos miren el día de ayer en la noche Dios me bendijo a través de mi pastor Arturo Muro me obsequió este saquito que me puse hoy miren nada más se los modelo me encantó miren parece que me lo hicieron a la medida así que pues eso cuenta verdad eso cuenta así que eso fue lo que me trajeron a mí gracias pastor Arturo por por este obsequio me encantó y bueno pues eso les puedo contar yo que que me trajeron los reyes Dios me bendijo a través de del pastor Arturo y miren esto fue lo que me trajeron platíquenme ustedes por favor si les trajeron algo y bueno pues les doy la bienvenida a este devocional tiempo de de palabra de esperanza tiempo de de reflexión y les doy de verdad la bienvenida les agradezco por estar aquí y porque podemos compartir juntos la palabra del señor bueno pues vamos a comenzar este tiempo de reflexión más adelante estaré saludando a los que nos escriben por aquí y les pido por favor que vayan al libro de Lucas Lucas capítulo 1 vamos a estar viendo la porción del versículo 67 en adelante me dijeron que que tenía una una toma muy bonita con el arbolito de navidad la semana pasada decidí hacerlo aquí también esta esta vez pero es la última que lo vamos a hacer así que dije por qué no bueno si ya lo tienen por favor vamos a darle lectura y dice así la palabra del señor vamos a estar leyendo repito Lucas capítulo 1 versículo 67 en adelante dice así la palabra del señor sacaría sacaría su padre fue lleno del espíritu santo y profetizó diciendo bendito el señor dios de israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso salvador en la casa de david su siervo como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto del juramento que hizo Abraham nuestro padre que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos verso número setenta y cinco en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días bien las palabras de sacarías son una canción de salvación Dios había estado en silencio durante un periodo de cuatrocientos años y ahora estaba hablando a través de sacarías y lo primero en lo que podemos reflexionar es que me llama la atención la manera en cómo se expresa sacarías de Jesús quien todavía no había nacido por lo tanto sacarías no le conocía pero miren la pasión con la que este hombre se expresa acerca de Jesús hace algunas menciones de las características de Jesús del ministerio de Jesús más adelante vamos a hablar de ellas pero 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 notemos la manera en cómo le alaba de qué manera se expresa del mesías y lo primero en lo que podemos reflexionar como decía es que se supone que nosotros los hijos de Dios le conocemos le amamos se supone que tenemos una relación cercana con él entonces por qué muchas veces no nos expresamos de Jesús así de esta manera como lo como lo está haciendo sacarías pareciera que no está esa pasión en nosotros ese fuego por alabarlo por reconocer su poder su grandeza miren comento esto no como crítica lo digo con mucho amor pero sí como un ejemplo de de por qué muchas veces nos falta ese esa pasión por Jesús miren muchas veces estamos en el tiempo de alabanza y estamos cantando parados y quizá porque nos dijeron que nos paráramos y estábamos aleluya y viendo el reloj o cruzados de brazos así como a ver a qué hora acaba esto muchas veces nuestras acciones no reflejan que somos seguidores de Jesús no reflejan luz sino todo lo contrario tenemos que reflexionar en esto familia cómo somos cuando estamos con 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 nuestra familia de carne de sangre quizá hoy muchos partan la tradicional rosca de reyes cómo nos nos comportamos estamos siendo luz cómo nos comportamos con 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 la sociedad con los que tenemos cerca de nosotros de verdad se nota esa pasión por Cristo ahora cómo podía Zacarías hablar así de Jesús sin siquiera conocerlo el Espíritu Santo le dio a conocer estas cosas a Zacarías el Espíritu Santo nos da a conocer la voluntad de Dios nos da a conocer las cosas que son espirituales las cosas del reino el Espíritu Santo nos dice la palabra que nos habla de Jesús da testimonio de Él por eso es tan importante estar lleno del Espíritu Santo hay personas allá afuera que no le tienen hay habemos personas que tenemos al Espíritu Santo pero vivimos entristeciéndole constantemente así que el Espíritu Santo habita en nosotros pero está apagado está entristecido hay quienes viven con el Espíritu Santo de esa manera apagada quizá esa sea la razón por la que muchas veces nos comportamos de la manera en la que nos comportamos actuamos no reconociendo el señorío de Jesús pero hay otros que viven llenos del Espíritu Santo con ese fuego dentro y esa pasión por agradar en todo momento al Rey de Reyes y al Señor de Señores ¿cómo estamos iniciando este año familia Torrefuerte amigos llenos del Espíritu? yo espero que sí familia yo espero que sí mis hermanos el Espíritu le revela a Zacarías algunas cosas relacionadas con el Mesías que vendría muy pronto y quiero que hablemos de algunas de ellas este canto nos revela parte del carácter parte del ministerio de Jesús aquí en la tierra y lo primero que dice Zacarías y que el Espíritu Santo revela acerca de Jesús es que Jesús es el único poderoso salvador únicamente a través de de Jesús es que podemos llegar al Padre es a través de la obra de Jesús en la cruz y su sangre derramada que podemos ser perdonados y lavados es únicamente a través de Jesús que podemos tener vida eterna en segundo lugar dice esta porción que Jesús nos salva de nuestros enemigos familia no hay nada que se asemeje al poder salvador de Jesús no hay nada de lo que él no pueda salvarnos que no pueda rescatarnos o librarnos y eso incluye a nuestros enemigos y si tú estás pensando en aquel sujeto en tu trabajo en aquella persona en la universidad en tu escuela en no sé tu vecino y dice es que ese es mi amigo y Dios me libra de ese enemigo bueno déjame decirte algo hay un enemigo real que tenemos los hijos de Dios y ese es Satanás y su reino y Dios nos libra de nuestro mayor enemigo un león rugiente que está buscando a quien devorar Jesús vino precisamente para salvarnos de esas garras del maligno y debemos confiar en él debemos confiar en su ministerio en su poder porque Jesús vino precisamente para eso Jesús es el cumplimiento del pacto que Dios hizo con Abraham recuerdan Génesis capítulo 22 yo lo tengo por aquí ya preparado y quiero recordarles lo que dice Génesis capítulo 22 verso 18 dice así en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuánto obedeciste a mi voz Dios estaba hablando con Abraham y estaba haciendo este pacto Jesús es el hijo de la promesa por medio de él es que nosotros somos bendecidos wow que increíble gracias a que tenemos un Dios que cumple sus promesas que es fiel al pacto que él mismo hizo gracias a que tenemos un Dios que no cambia de parecer es que somos bendecidos tú y yo las naciones las familias de la tierra no es como algunos de nosotros que cambiamos de parecer a cada ratito y que no cumplimos lo que prometemos que que muchas veces nuestra palabra se ve comprometida por nuestro estado de ánimo imagínense nada más pero lo que Dios le estaba diciendo a Abraham es que a través de tu descendencia vendrá aquel que va a bendecir a todas las naciones y ese es nuestro señor Jesucristo bien en siguiente lugar gracias a Jesús podemos servir sin temor es lo que está diciendo Zacarías con este canto miren cómo cómo todo está relacionado con el servicio a Dios cómo está relacionado con el ejemplo que es Jesucristo para nosotros Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de servicio de cómo se debe vivir en esta tierra sirviendo dice vamos a seguir leyendo versículo 76 y tú niño profeta del altísimo serás llamado porque irás delante de la presencia del señor para preparar sus caminos bien Zacarías ya no está hablando de Jesús está hablando aquí acerca de su hijo Juan del ministerio de Juan para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte para encaminar nuestros pies por camino de paz así como Juan el bautista preparó el camino de Jesús nosotros nosotros tú y yo también somos llamados a preparar el camino del señor dando a conocer el plan de salvación siendo luz para los que viven en oscuridad para encaminar a otros por el camino correcto tenemos tarea familia vamos a hacerla vamos a hacerla este año es una nueva oportunidad para para poner manos a la obra les parece si oramos juntos bien vamos a orar señor agradecemos este día agradecemos tu favor tu provisión agradecemos que eres un dios fiel a tus promesas que fuiste fiel a tu pacto enviando a nuestro único y suficiente salvador jesucristo señor danos vigor danos fuerza danos ánimo danos valentía para servirte para hacer lo que tenemos que hacer como tus hijos como tu pueblo en el nombre de cristo jesús pido señor una bendición especial para tu pueblo derrama señor tu bendición sobre tus hijos bendición en sus hogares en su alacena que nunca falte señor en este año el pan el pan material señor que nunca falte en este año esa búsqueda por el alimento espiritual señor tú eres el pan que descendió del cielo que vivamos señor buscándote anhelándote cada día señor que vivamos en este año con una pasión por ti con un fuego dentro de nosotros con con ese espíritu santo encendido que nos lleve señor a actuar como hijos de luz reflejando al mismo tiempo esa luz señor para los que viven en oscuridad en el nombre de cristo jesús lo rogamos así amén bueno familia pues únicamente dos avisos les recuerdo que este sábado 8 de enero vamos a estar proyectando la película muéstrame al padre a las 6 de la tarde si todavía no tienes tus boletos por favor busca a Caleb León en los teléfonos de la iglesia Torrefuerte a través de facebook a través de nuestra página si es que estás pensando asistir y todavía no tienes tus boletos y recordarles también que ya no es necesario reservar un lugar para los cultos de domingo tenemos nuestros tres cultos de manera normal 9 de la mañana 11 y 1 de la tarde así que no tienes que reservar únicamente lo hicimos para los servicios del 24 y 31 de diciembre pues familia déjenme saludar rápidamente a los que estuvieron saludándonos en esta mañana estuvieron con nosotros por aquí saludándonos blanca barrientos muy buen día blanca un fuerte abrazo quien más estuvo por aquí saludándonos eva salazar dios le bendiga eva ay quien más estuvo por aquí mira marillano bendiciones también mira mercedes rodríguez dios le bendiga quien más quien más por aquí susan jaz espero estar pronunciando bien dios le bendiga también isabel espinosa muchas felicidades a todas las enfermeras ay hoy es día de las enfermeras perdónenme yo no sabía pero hermana isa gracias por recordarnos un abrazo a todas las que son enfermeras o están estudiando para para esta hermosa profesión eva salazar muy buenos días brígida garcía bueno pues a todos los que estuvieron escribiendo gracias por cuestión de tiempo ya no voy a leer los los comentarios en este momento pero les prometo que terminando la transmisión estaré leyendo y contestándoles espero verles muy pronto familia y gracias a dios por su palabra y porque nos permite compartir y reflexionar juntos hasta pronto iglesia y